¡Suscríbete al canal! 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 Un poco, un lado y otro lado, pero muy despacito Yo quiero ver a todo el mundo en Barcelona, bailando algo de reggae Toda la peña en Barcelona se mueve bailando reggae Un poco, un poco, un poco, un poco, dos, tres, tres ¿Os queréis mover un poquito más? Yo quiero ver a todo el mundo esta noche bailando algo de reggae Toda la peña bailando es reggae Un, dos, tres, tres ¿Pero qué pasa Barcelona? Para bailar, es que hay que empujarse un poco Hay que quererse un poco Hay que moverse un poco Vale, 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 vamos a cantar antes un poco Piropopo, tú Piropopo, tú Piropopo 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 Yo quiero ver a todo el mundo esta noche bailando algo de reggae Barcelona se mueve bailando algo en reggae Un, dos, un, dos, tres, sí Buenas noches, nos vamos Me habéis dicho que la queríais liar esta noche y tal Si la queríais liar, ¡sí! Buenas noches, adiós Hay que empujarse un poco Hay que moverse un poco Hay que quererse un poco Yo quiero ver a todo el mundo esta noche bailando algo Esca, no da la pena bailando esca Y este es el momento Hay que decidirlo Y para comprenderlo Tienes que mover el cuerpo Tienes que creerlo Y para comprenderlo ¡Las manos arriba! Todo lo que siento Tengo que decirlo Para comprenderlo Tienes que intentar creer Y en este momento ¿Qué harás tú mismo? Esto que no quiere nada Y que nada quiere Que no quiere todo Que ni nada quiere ¡Tienes que ver! ¡Gracias! 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 Gracias.